¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para completarlo un poco, también tuve que recurrir a situaciones similares que he tenido como para fusionarlo y que saliera Sammy. Desde que me llegó el guión sentí que tenía mucho que lo hacía ver muy personal para mí. Entonces es como llevarlo de lo más personal hasta encontrar la visión de Yohadi, de encontrar ese punto de vista de lo que quiere contar de Marta y de lo que quiere contar de esa relación entre Marta y Sammy. ¡Suscríbete al canal! Lo más difícil para mí fue el primer día de rodaje porque, como te dije, es muy nuevo para mí. Entonces se me hizo un poco difícil al principio la cantidad de personas que estaban encima mío diciéndome qué hacer, cómo estar, qué tenía que hacer. Incluso el micrófono y cosas así. Eso fue para mí lo más difícil. En realidad fue todo un placer. Como reto, sí, el hecho supongo de interpretar a una persona rígida y tener esa contención emocional en el momento de transmitírsela al otro personaje. Pero fluyó muy bien. La idea surgió hace más o menos un año y medio. Yo siempre he querido hacer algo de danza. En todos mis proyectos siempre incluyo fragmentos que tengan que ver con la danza. Me encanta muchísimo. Uno de los principales retos del proyecto fue que yo pasé de tener un productor en Barcelona a tener que grabarlo en Panamá y convertirme en mi propia productora. Entonces tienes que pensar un poco doble. En realidad, para un cortometraje nadie te va a dar plata. Si no te dan para hacer una película, menos para hacer un corto. Entonces, obviamente, hay mucha gente que no lo va a hacer gratis y otros que son tus amigos y quizás sí. Estoy genuinamente agradecida. Esa parte no la agradezco, parezco loca. Me gustan mucho las historias que tratan como de temáticas de arte, de deportes. Ese tipo de historias son las que a mí me gustan muchísimo. Me pareció también que ella tenía muy claro lo que quería hacer desde un principio. Lo tiene muy claro lo que quiere hacer. Y bueno, yo creo que hemos cumplido con los planes de rodaje. Y creo que eso también se le debe al equipo que tenemos. El equipo en general, el crew, siempre es súper apoyando. Es un cortometraje de bajo presupuesto. La mayoría de las personas estamos aquí por el amor al arte. Y se nota, se nota ese cariño, ese aprecio. También le tenemos a Yojadi, a la directora, al guión, a la historia. Todo el mundo tiene muchas ganas de estar aquí. Así que todos estamos colaborando y participando con nuestras mejores energías. Entonces ya venimos con el de ella que es medio, pero no está en todo terminado. No sé, o sea, las locaciones creo que están bastante ya aportadas por el equipo de locación. O sea, si vamos a un estudio de danza, hay cosas de danza, ¿no? Entonces, igual si vamos a un teatro, hay cosas de teatro. Entonces eso ayudó mucho a que solamente se necesitaran cosas como props y ese tipo de cosas para Sammy. Y pues como Sammy tiene un recorrido de que va desde los tonos rojos hasta el sistema color, va desde los rojos hasta los azules, o de los azules hacia los rojos. Pues eso hace que el personaje tenga como ese nivel de intención, ¿no? Que al final pues se libera y pues es libre. No, fue un reto bien grande. Fue por la paleta de colores. La paleta de colores. No estamos en tendencia ahorita mismo de colores muy monocromáticos. Y la verdad que había que hacerlo porque era el diseño de arte y la paleta de colores que se había escogido para todo el corto, para los personajes. Entonces había que jugar con eso y también combinar accesorios que fueran con el tema, con la ropa, el vestuario, para que todo encajara perfectamente. Bueno, la verdad estoy feliz. El único detalle que sí me lastima es que como grabamos a borde calle cosas de la vida, pero el resto, el cruz súper carismático. De pronto yo estoy solo trabajando en la parte de sonido y cuando llevo algunos checheres, algunos que no tengan nada que ver, pan, agarra, ey, te ayudo. O sea, son cosas que de verdad apoyan mucho. Yo no soy continuista, ese fue el reto. Aprender continuidad fue complicado, pues a Nicole y yo, Javi, me ayudaron bastante. También como que vi un millón de videos, como unos 40 videos, para hacer esto. Lo más difícil siempre en todas las producciones es mantenerse siempre al ritmo de lo que va grabando, por ejemplo, el director de fotografía. Como él me pasa los magazine a mí, yo tengo que estar constantemente descargando, haciendo backup, haciendo proxys, colorizando. Y tener los magazine al día de nuevo para poder entregárselos y que siga rodando. Bueno, el reto ha sido la portada, el póster. Sacar la imagen que Yojadi me había comentado desde un principio ha sido un reto y yo creo que va a estar súper buena la fotografía. De hecho, sí, es la primera vez que estoy como en frente de cámara y para entrevistas y cosas así. Todo ha sido como muy nuevo y muy... Me la paso nerviosa todo el tiempo, pero como súper emocionada. Voy a explicarles el maquillaje que le hice ahora para la última escena de Sammy. Aquí pueden verlo. Sammy por lo general en todo el corto estuvo bastante plain, sin mucho maquillaje, se acaso un poquito de rubor y era una persona que está bastante como retraída porque no podía ser ella misma. Entonces quise como personalizarla con este maquillaje, trayendo como el brillo, el esplendor que tiene ella por dentro y ese fuego de querer ser ella en el escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!